Hola mis queridos alumnos, otra vez con ustedes y en esta oportunidad para hacerles conocer y ustedes van a aprender por lo tanto acerca de las castas en el virreinato. ¿Qué son castas? Son el linaje, los descendientes de las razas pues que estuvieron en el virreinato. Hubo algunos cruces y lo vamos a conocer. Las castas entonces fueron los cruces raciales que se produjeron entre los indígenas, que eran la población neta del Perú, los españoles y esclavos. Estos esclavos fueron traídos de otro país y eran pues netamente los negros. Las principales castas entonces fueron los siguientes. El español cuando se juntaba con la indígena pues resultaba su hijo era un mestizo. Ahí están viendo en el dibujo el español, el varón más con la mujer indígena tuvieron un hijo. Y esa casta, ese nuevo cruce racial resultaba el mestizo. Ahora tenemos otro. El español varón con una esclava negra, en este caso, pues resultaba que tenían sus hijos y eran llamados, este cruce racial, eran llamados mulatos. Tenemos otro ahora, el esclavo negro, el esclavo negro más la indígena, pues resultaban los ambos. Y es así que estas tres principales castas o cruces raciales estuvieron presentes en nuestro virreinato. Ninguna de estas tres castas pertenecía a la República de los Indios, mucho menos a la República de los Españoles porque eran netamente los españoles. El cruce entre mujeres indígenas o esclavos hombres españoles y esclavos negros originó una mezcla racial que no estuvo contemplada por la corona pues durante el inicio de la conquista y por consiguiente fueron los de mayor cantidad. Es decir, los españoles, los netos españoles peninsulares y los españoles criollos, pues no pensaron por ningún momento que los mismos españoles pues irían a originar una mezcla racial, tanto con los negros como con los indígenas. Pero cuando sucedió, se dieron cuenta que era una gran cantidad que había logrado hacer este cruce racial. Pues digamos que de una u otra forma se vinieron uniendo o teniendo hijos o casándose, pues los españoles, tanto con los esclavos y con los negros o negras y los esclavos con los indígenas. Vamos a hablar un poco más de los mestizos. Los mestizos eran hijos de padre español y madre indígena, como lo vemos en la figura. Si bien no eran parte de la República de Indios, no estuvieron exentos del tributo. Es decir, ellos pagaban su tributo, pero lograban trabajar en oficios menores y como ayudantes de artesanos. Fueron rechazados tanto por los criollos así como por los indígenas. Miren ustedes, ahí estamos viendo un padre que era español con una mujer indígena y su hijito, pues era entonces un mestizo. Ahora vamos a conocer a los mulatos. Los mulatos eran, pues, hijos de padre español y madre negra esclava. Ah, acá vemos que predomina, que predomina la raza negra. ¿Por qué? Porque un padre español, los españoles eran muy blancos y una madre negra, pues le salían sus hijos mulatitos, ¿no? Ellos fueron considerados esclavos y no tuvieron mayor suerte durante su vida colonial. Es decir, también sufrieron de la discriminación. Al igual que los mestizos, ocuparon cargos menores, pues ellos eran barberos, escribanos, artesanos, agricultores. Y por último, vamos a conocer a los zambos. Los zambos, pues, eran hijos de padre negro y madre indígena. Miren ustedes qué tal crucen. Fueron los que corrieron con mayor suerte, pues como eran hijos de madre libre, fueron igualmente libres. Es decir, que los zambos eran libres. ¿Por qué? Porque los indígenas eran libres. En cambio, el esclavo nunca fue libre durante el virreinato. Ellos eran tipo una mercancía. A ellos los compraban, los vendían, no tenían ningún valor. Pero cuando este padre negro tenía un hijo con la madre indígena, pues los zambos, por lo tanto, eran libres. A pesar de que el padre era esclavo, ¿no? Y al no ser inscritos en los padrones indígenas, no pagaron ningún tributo. Es decir, que estos zambos no eran inscritos en los padrones indígenas. Y por lo tanto, pues, no tenían que pagar ningún tributo. Por eso se dice que ellos tuvieron un poco más de suerte que los otros. Pero vaya suerte, ¿no? Sin estar inscrito, como es que ha de cuenta que ahora nace un niño zambos. Y por ser zambos, no lo inscribas para que tengas su DNI. No es considerado como un habitante más, ¿no? Qué pena, ¿cierto? Bueno, pues, y así fue tan cortita nuestra clase del día de hoy. Chicos, los quiero mucho. Y les pido también, de la misma manera, que se cuiden bastante. No olviden lavarse las manos para cada cosa. Y no salgan en lo mínimo. Traten de no salir a la calle. Y si sus padres van, que se desinfecten los pies, las manos. Si es posible que se vayan, chicos. Es la única forma de cuidarnos. Los quiero un montón. Hasta la próxima. Y bendiciones. ¡Gracias!